mi teléfono parpadea la pantalla cuando pues sencillamente le acerco el dedo y pues esto solo sucede a veces bueno te voy a explicar qué es lo que pasa si analizas muy bien estamos actualmente en telegram lo mismo te puede suceder si estamos en whatsapp telegram a veces pues cuando tú te sales tiene el mismo problema o sencillamente pues cuando estás dentro pero qué pasa que cuando tú estás reproduciendo un audio y lo dejas sin reproducir o sea sin terminar no le das en la equis mira que el sensor el sensor está alumbrando está parpadeando mientras el sensor esté así el dispositivo pues va a activar la función de no tocar intencionalmente es decir va a apagar la pantalla y pues esta es una de las razones por las cuales parpadea el dispositivo porque sencillamente tienes el sensor activo en uso esto cierre el audio y ya no te vuelve a pasar eso o sencillamente cierre telegram o la aplicación que estás utilizando y ya no te vuelve a suceder eso espero que este vídeo te haya servido pero que a muchas personas les servirá de mucho para que su dispositivo no parpadee tanto dios les bendiga hasta la próxima